SUCESOS De Tabón De Tabón De Tabón De Tabón Mata, 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 mata Que felición, mata, mata, mata Vuelo en Terriano Vuelo en Terriano Y muchos de los criados Los arrabares de concordia de zurda Levando al fondo de la red a los 25 minutos de este segundo tiempo, arrodillados ante la lápida fría de sus sueños rotos, allí confesarán que esta locura los ha llenado de placer, un abrazo en la soledad, un desahogo en aquellos calabozos negros del federal, talleres siempre en la piel, en el cuerpo y en el alma, descubriendo el sabor amargo de la derrota en esa lágrima que mojó sus labios, más de 30.000 enfermos de amor delirando en la noche del martel, que sueñan con talleres, más de 30.000 enfermos que se emocionan por talleres, gana la tele, Leonardo, Leonardo Godoy es el culpable de semejante grito. Godoy la inició, las convicciones...